Bueno, los problemas en la red hospitalaria siguen. Esto no se termina. Hoy se conoció de la renuncia del director del hospital de Retaluleu. La crisis que afecta a la mayoría de hospitales del país también ha golpeado a Retaluleu. En este centro asistencial, trabajadores y pacientes reportan un desabastecimiento desde hace dos meses. Hace 15 días, el ministro de Salud visitó el hospital y el director, Miguel Espinosa, indicó que se encontraban abastecidos. Sin embargo, el pasado martes, aduciendo motivos personales, presentó su renuncia. Por lo que a criterio de la Procuraduría de Derechos Humanos, debe iniciarse un proceso de investigación en su contra. Reconocemos que no basta solo con renunciar. Aquí debe hacerse una investigación exhaustiva, situación que estamos demandando del ministro de Salud, para que se deduzcan responsabilidades penales de existir. Y de eso nosotros estaremos dando recibimiento porque reiteramos comportamientos negligentes administrativos como estos son los que constantemente ponen en peligro la salud de los habitantes del país y en particular de Retaluleu. La falta de atención en el hospital atenta contra la vida de los pacientes, algunos de los cuales llevan semanas esperando por una cirugía, las que fueron suspendidas desde hace 15 días. Por lo que la entidad de Derechos Humanos solicita atención urgente al tema, porque se viola un derecho fundamental. En el hospital continúa la crisis que ha alcanzado a rayos X, pediatría y cirugía, y únicamente se atienden emergencias que no requieran un procedimiento complicado. Mientras tanto, temporalmente se nombró al doctor Mario de León como director del centro asistencial a la espera del pronunciamiento oficial del Ministerio de Salud. Fabián Galindo, Azteca Noticias.